Dwayne Johnson, La Roca, tuvo el honor de dejar plasmadas sus huellas de pies y manos afuera del Teatro Chino de Hollywood en Los Ángeles este miércoles por la tarde. En la ceremonia, los seguidores de Dwayne Johnson se reunieron frente al Teatro Chino y le dieron la bienvenida. El actor agradeció el apoyo de su familia, de su equipo, del estudio y de sus aficionados. Estoy muy orgulloso de este momento. Estoy muy orgulloso y estoy tan agradecido porque esto no solo simboliza el trabajo duro. La mayor razón por la que estoy orgulloso es que representa a la gente que tengo a mi alrededor, apoyándome a mí y a mi duro trabajo. Desde 1999, Johnson comenzó su carrera en Hollywood y se hizo de renombre por la película La Momia. En los últimos años, su imagen de tipo duro en la serie de filmes Rápido y Furioso lo convirtió en una estrella de acción de clase mundial. El próximo proyecto de Johnson, San Andreas, estará disponible en cines el 27 de mayo. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias 5.